Bienvenidos a Paseo Infinito, en este episodio te presentamos un volumen más de nuestra serie de vídeos de terror real, lo que verás te va a dejar impactado, comenzamos. Uno de nuestros seguidores nos envía el siguiente vídeo, nos comenta que mientras se encontraba con un amigo en una fogata de pronto comenzaron a suceder extraños eventos bastante impactantes y unos de estos los registró en vídeo, vamos a verlos. ¿Qué anda chiquis? ¿Qué rollo? A ver, vamos a ver, a ver qué se ve aquí para este lado, no se mira nada. Nah, pues yo trabajo en el Sarai, ya saben que ahí me encuentran, hay precios baratos, precios bajos, buscan lo que encuentran y encuentran lo que buscan, ya saben, aquí en directo estamos pasando este vídeo, ¿saben de qué? Que porque chiquis dice que él miró a una persona sentada en esa silla, ahorita hace rato que estábamos platicando, entonces le digo, pues vamos a grabar, ¿verdad? Ya empezamos a grabar, pero es pura mentira, yo digo, ¿qué tal si? Le digo, ¿qué tal si empezamos a grabar? Y empezamos a grabar. ¿Dónde están esas madres? Y aquí está, chiquis, aquí está, aquí está su casa, y aquí está chiquis, ¿verdad? Y empieza la chiquis, ¿qué tan valente soy? Porque aquí se han aparecido cosas, y dice que aquí sí, o sea, pasan muchas cosas, ¿me entiendes? Que según no creen, pero no hay nada, mire, no hay nada, o sea, no pasa nada, ni aire hay, hay unas mecedoras que ni siquiera se mueve, yo pensé que si iba a estar meneando el perrito o algo, nada. ¡Ah! Se empezó a mover, ¿qué onda con eso? Chiquis, ¿cuántas güey? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, chiquis! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué onda, chiquis, con ese pedo, güey! ¡A ver! ¡Eh, güey! ¿Dónde está, güey, esa mierda? ¡Ay, Taira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué onda! ¡Eh, eh! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! Pío Juárez nos envía el siguiente caso, una noche la cámara de seguridad de su patio capta algo en la calle que es simplemente sorprendente, este es el documento. Lo tomo hacia acá, ¿eh? Y aquí no se ve nada, hasta aquí. ¿Cómo lo viste? El joven del canal Panic Watch Eibala fue a hacer una exploración urbana a un terreno baldío en Ecatepec, Estado de México. Lo que registra en ese lugar es simplemente aterrador. Este es el documento. Pues aquí estamos en la más culero de Ecatepec, lo que es el canal, no se ven ni putas madres, pero les voy a dar una idea. Esta es una avenida, no hay ni madre. Esas luces que se ven allá, pues son casas. Vamos para las vías. Aquí estamos en las vías del tren. ¡Chinga su madre! Dos vías del tren. Para acá hay un chingo de hierba. No se puede pasar. No hay nada. Como ven, está de la chingada. Nos vamos a pasar por aquí. Según aquí está la llorona. Como pueden ver, más bien, como no pueden ver, no hay nada. Vámonos para acá. Aquí hay hierba. No se ve absolutamente nada. Vamos a pasarnos. No se ve nada. La hierba está muy grande. No veo ni madres. Hijo de su puta madre, yo estoy más asustado que nada. Ya avanzé como cinco metros, creo. No chingas, no puedo pasar. Ya estamos pasando. Ya casi llegamos. Hijo de su puta madre. ¡No mames! No mames, cabrón. No sé si vieron. Pero está cabrón, güey. No mames. No sé cómo se me ocurrió venir solo. No chingues, güey. Vámonos. Aquí seguimos otro camino. No mames, ahí viene otra vez. A la arbre acá. ¡No mames, cabrón. ¡No mames! Creo que ahí hay una persona No creo que se alcance a ver No, no se ve ni madre Ni peda, voy a tener que cortarle No, no se ve ni madre Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video Suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima